Esta es la gente que hace tu radio Radio Show En la mañana, en la tarde, en la noche y en el week Radio Show Radio Show Sabes Porque yo ando perdido Y me falta el aire Porque tú estás conmigo Pero que tú te has creído Y la puta maldigo Y ahora, y ahora, y aquí está tuve contigo Te has nunca pisado en la cama La por delante, nunca te olvido No te pases la lista conmigo Y quizás dos cuaves conmigo Pero que tú te has creído Y la puta maldigo La vida y el día que estuve contigo Te has nunca pisado en la cama La por delante, nunca te olvido No te pases la lista conmigo No sabes con quién estás metido Pero no, 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 no sabes No sabes, no sabes nada Que a pesar de tus mentiras y tus engaños Te quiero Pero no, 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 no sabes No sabes nada Que a pesar de tus mentiras y tus engaños Te quiero Pero que tú te has creído Y la puta maldigo La hora y el día que estuve contigo Me ha cenado en la cama La por delante, nunca te olvido No te pases la lista conmigo No sabes con quién te has metido Pero que tú te has creído Y la puta maldigo La hora y el día que estuve contigo Me ha cenado en la cama La por delante, nunca te olvido No te pases la lista conmigo No sabes con quién te has metido Siéntate aquí a mi lado Lo hemos conversado Desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños Cuando nos cruzamos Por la calle Este en vano Una noche contigo Soñé que el destino Te hacía mi mujer Miraba tus ojos Sentí que el renoje se fue de una vez Y yo Te digo que me acostumbré De la cama no hay frota fe El cielo se pintó de gris Cuando te vi partir con él Y yo Te digo que me acostumbré Y haciendo que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzas Si no estás aquí mujer Me acostumbré a su calor Tu aroma me fascina Se despierta por dentro Las ganas de empezar Que tú eres mi fascinación Mi tesura Mi pasión Y soy valdé Tu volé Tu ven Dame tu amor De Paraguay De Paraguay De Paraguay Suena Radio Show Radio Show Radio Show Quiero viajar Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos Extraviarme del placer Quiero comerme tu boca Mientras despojo tu ropa Y lentamente y lentamente y lentamente y lentamente y sin prisa poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran con suave de tu piel Con caricias atrevidas hacerte estremecer Y dibujar en mis labios Y dibujaré en mis labios debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando que no termines Que no camines de luz Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perderme luego en la nada Bañados en tu dolor Radio Show Hace bien Y sus compañeros Juvia Radio Show Me junto con los negros En Lex Nos vamos a bailar La cumbia colombiana Me sí me va a tocar Tratamos en el baile Juntamos pa' tomar Que buena taza negra Me la quiero llevar Que buena taza negra Me la quiero llevar Entre copas de alcohol, la negra caracé baila mejor Entre copas de alcohol, ella me tira onda y me la llevo yo Entre copas de alcohol, la negra caracé baila mejor Entre copas de alcohol, ella me tira onda Y me la llevo yo, y me la llevo yo El señor locutor Para que baile la nani Las dos, Héctor Hugo Showman Tep Wolfe, Tep Wolfe Tep Wolfe Por cómo bailabas, cómo me mirabas Por cómo bailabas, cómo me mirabas Yo no sé qué haría si te vas de mí Yo no sé qué haría si te vas de mí Porque por ti muero y me desespero Porque por ti muero y me desespero Las dos, Héctor Hugo Showman Tep Wolfe Tep Wolfe Te fui a buscar y no te encontré Me puse como loco, no sabía qué hacer Me preguntaba por dónde andabas Seguro que con otro tú me engañabas Víctor Hugo Showman Y los negros con las negras, cómo bailan Radio Showman Júndese Cundia enterposa ¡Nagüey! ¡Fanita! ¡Nadio! JD Zúntate Punta es suficiente para mí opa Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, tú te vas a morar Todas las ilusiones para mundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Radio Show A pesar de todo Te quiero Que no es lo mismo que si me al espejo Que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que será mi sueño, si el carro que tengo Corre a más de mil Que me arrepiento de ser aguafiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que estoy tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacerle tu puesto allá en la mesa Para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Te quiero Si te encuentro por dejarte sola Por buscar mil cosas Con mi gran invento Si al final te cuento Y ahora nada tengo Si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que será mi sueño, si el carro que tengo Parla más de mil Que me arrepiento de ser aguafiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que estoy tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a seguir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi El señor locutor Víctor, Víctor, Soma, Soma Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llego un gran dolor Tú decidiste no volver A quince noches yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el testigo Tenderte ver Parece que ahora sienten en mí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que te enseñas a vivir? Y si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí Radio Show No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Radio Show Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Ay, cómo duele Amor Vivir sin ti Radio Show El Vicky Papá Víctor Hugo Víctor Hugo Show Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no morir Víctor Hugo Vamos, chuponá Jajajaja Victorito y solo me dijo Victorito Ahora, nosotros Ahora, ella, ahora, ya, ahora, ya, ahora, ya, ahora, ya dice Que me extraña Después que ya la olvidé Ahora ella se empeña a envolver Pero ya tengo otro amor Me llama todo el día, me escribe al Face Pero ya la olvide No, 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 no Quiere volver No, 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 no Pero ya la olvide No, 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 no No, 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 no Quiere volver No, 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 no Pero ya la olvide Y bailalo como quieras, eh Ya sabés ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se mueran Este amor tiene tendencias al infinito Está flotado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un estreo en la luna que dirá Esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa nadie Nadie besa nadie Las dos Víctor Hugo Showman De muerte De muerte De muerte De la línea De muerte De muerte De muerte De muerte Olvidar 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 Aunque me cueste llorar Y llorar Y llorar Y un cachorro De la línea ¡Eh! 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 Esta bien hasta aquí terminó El amor que algún día Muy fácil lanzó La pasión que en las noches sin aliento me dejó Y hoy se llevan mis ganas En aquella pared del reloj De una vez y otra vez Tu llegada anunció Me condena en el tiempo a esperar a entender Que me debo olvidar de tu falso querer Pero te voy a olvidar 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 Aunque me cueste llorar Y llorar Y llorar Te marchitas las rosas Y tus momentos cosas Que no vas a cumplir Pero te voy a olvidar 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 Aunque me cueste llorar Y llorar Y llorar Te marchitas las rosas Y tus momentos cosas Que no vas a cumplir Y una vez más Los cachorros De la línea 3 3 3 4 5 5 6 7 6 6 6 Que quieres pensarlo, que necesitas espacio, que te estoy ahogando, que la rutina ha llegado, que te está matando, que no soy bueno en tu vida y tú lo quieres dejarlo. La luna no está menguando y es por ti, mi corazón irá junto, ya no quiere dar por ti. Vas a llorarme después, vas a llorar mi partida, vas a sufrir por tu mala decisión, voy a echarme de tu vida. Vas a llorarme después, vas a llorar mi partida, vas a sufrir por tu mala decisión, voy a echarme de tu vida. Ahora soy yo, el que quiere volver, ahora soy yo, el que no quiere perderte, ahora soy yo, el que no quiere volver, volverte a perder. Perdóname, si aún me amas, todavía como ayer, si aún me estás dispuesta a perdonar, yo me equivoqué, te juro cambiaré, perdóname, esta vez me equivoqué. Ahora soy yo, el que no quiere volver, ahora soy yo, el que no quiere volver, volverte a perder. Víctor Puro Zoma Algo alta, negra y mentirosa, en el amor la más tramposa, Víctor, Víctor Zoma, Zoma Y juega siempre al amor de una manera misteriosa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas. Que se ve mucho más que yo, que vivo loco por tus besos, en tu boca sigo preso, condenado a la locura, y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera, y que en mis brazos tú te mueras, suplicando por mi amor, tramposa. ¡Escuchá! ¡Escuchá! Palmas de arriba, y arriba, y arriba, y arriba, palmas de arriba, y arriba, y arriba. ¡Ah, ah, ah, ah! Y todo en un minuto, que estaba en la cocina, que abrazó por la espalda, le dijo al oído, que le encanta ir a la cama conmigo. Pero no tiene nada, pero no tiene nada, nada más. ¡Escuchá! 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 Amigo Diti ¡Escuchá! Amigo Diti ¡Escuchá! ¡Escuchá! Amigo Diti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!